El servicio de urgencias canarios les enseña a disfrutar de un verano sin riesgo. Con la llegada de esta época del año, aumenta las patologías relacionadas con el calor y el aumento de temperatura, como son la lipotimia o el golpe de calor. Desde el SUB queremos dar las indicaciones de cómo prevenir, cómo reconocer y cómo anteactuar ante estas patologías. Lo más importante de todo es la prevención, por ello debemos estar informados de las alertas por aumento de temperatura. Debemos evitar exposiciones prolongadas entre las 11 y las 5 de la tarde. Tenemos que mantener una buena alimentación y sobre todo una buena hidratación. Y proteger a las personas más vulnerables, como son los niños o los ancianos. Los signos y síntomas que nos van a ayudar a reconocer esta situación van a ser el calor y el enrojecimiento de la piel, el dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos y en los casos más graves podemos llegar a perder el conocimiento. Si nos encontramos ante esta situación, lo primero que tenemos que hacer es apartar al paciente de la fuente de calor. Lo colocaremos en una zona de sombra y a poder ser bien aireada. Le colocaremos paños húmedos en la nuca, en las axilas, en las muñecas y en las ingles. Si está consciente le ofreceremos beber agua a sordos. Si está inconsciente lo colocaremos en posición lateral de seguridad o de lado. Llamaremos al teléfono de emergencias 112 indicando la localización exacta y la situación del paciente. Acompañaremos al mismo hasta la llegada de los recursos. ¿No? Gracias por ver el video.